Carmen Salinas está pidiendo ayuda en Twitter. La actriz publicó un mensaje en la red social que se volvió viral y generó decenas de reacciones y comentarios. La exdiputada compartió en su cuenta, arroba Carmen Salinas lo que compró unos zapatos en la tienda departamental El Palacio de Hierro. El problema es que al sacarlos de la caja, se dio cuenta de ambos zapatos. Son izquierdos y ahora no puede usarlos para grabar el final de la novela en la que está participando. Así, mismo, en la publicación pide a la gente que si alguien tiene los dos zapatos derechos se lo hagan saber. Y cierra con un consejo para quienes compren en esta tienda. Reacciones y críticas usuarios de la red social se pronunciaron con comentarios de apoyo, etiquetando la cuenta de la tienda para ayudar a la actriz o con ofensas y burlas. El usuario Jeremias, arroba Jeremia08302633, le comentó que así como se siente ella en estos momentos, nos sentimos los ciudadanos. Cuando tuvo un cargo público. Y los memes por el post de la actriz tampoco se hicieron esperar. Sigue leyendo. Sigue leyendo.